sean bienvenidos suscriptores y todos ustedes chicos a un nuevo vídeo estamos contentos y felices porque estamos con salud y dios nos ha regalado un día más entonces este estamos completos se podría decir porque así estamos completos los que estamos es lo que hay hasta el momento y va entonces qué tal qué tal el día de cada uno de ustedes pregunte para usted bien ha hecho algo que los sectores le llame la atención ahí de lo anormal lo mismo dormir usted también excelente ustedes bien todos dicen bien como dice el calor si es que ya está viviendo el verano va cómo andan esos ánimos están mintiendo están mintiendo prepárense porque viene un juego donde donde va a suceder eso que que incluso no sé si bueno después vamos a hablar de eso entonces éste hay un motivo hay una razón como siempre cuando estamos grabados vamos a grabar o costamos donde lo estamos grabando ajá exactamente y como ustedes son bien obedientes verdad ustedes no pueden faltar porque les encanta grabar les encanta que los suscriptores estén ahí verdad este sabiendo de cómo la están pasando día a día porque igual a través del contenido ellos saben e incluso yo he visto unos comentarios que sí me como que sí me o sea entre algunos que tal vez no están son como negativos más son comentarios bonitos positivos porque yo he visto comentarios que últimamente como que nos han estado como que nos han estado no sé cómo le dice cuando dan comentarios elogiando para por decirlo así va son como comentarios que a uno lo hacen sentir bien va lo cual o sea no lo hace a uno vea como que sentirse más animado para eso para hacer lo que hace va así es de que trae este vamos a empezar a comentar va porque en este vídeo va a quedar va venimos con una sorpresa más va yo sé que los suscriptores les encantan las sorpresas va y ellos necesitan saber verdad lo que nosotros o sea nosotros o sea nosotros somos los primeros en saberlo va luego lo transmitimos ajá esa es la noticia que les queríamos dar y la sorpresa va y no saben con quién padrino yo no sé si el de los cachos es el que se va a casar con va para que vean y se había se habían tardado va dice que se viene a acostar con isaías es el padrino a no padrino va a ser otro ese va a ser el hombre cosa de hijo lo ya sabraba a mí no me voy a invitar a esa boda porque no voy a ir gracias por la invitación va descaradamente a y en el padrino se a hasta que anda pagando padrino de pero a mí ni me va a invitar a la boda oiga nadie felicidad ahí no sabemos la que le soporta a todos o el que le soporta yo no creo estar oiga fuertes declaraciones de esos chicos va les voy a comentar algo los suscriptores en diferentes comentarios lo comentaron en vivo que dicen por eso ya ustedes los quiero siempre naturalmente no sé si me entienden a que me refiero nadie puso atención entendieron naturalmente a que se refiere que por eso los caracterizamos dijeron y que les gusta que es naturalidad para usted para cada uno de ustedes nadie nadie que le gusta que nosotros o sea en cierta parte tal vez tienen razón nosotros mostramos lo que es o sea verdad si para hablar y todo eso que no como que fingimos al momento de grabar o sea que eso a ellos les parece bien pura locura a eso se refieren ellos que si así son muestras de cámara va pues que bien y eso y lo otro ahí tocando varios puntos vamos a irles anunciando de que trata la sorpresa aunque yo creo que se van a aburrir dice que manda algún comentario va a decir si pero aclarar hubo un suscriptor que dejó un comentario ahí donde dijo que o sea el video no puede ir directamente y algo al grano a lo que uno va primero tiene que como dar una introducción de lo que va a tratar el video luego este o sea verdad ya ir directamente a lo que va uno y algunos no les parece eso así es de que queremos comentarle de que trata la sorpresa va entonces este no sé que chambré ahí para chambroso los tienen buenos va yo me moví porque esos muchos estaban secreteando va y como a ustedes dos a ustedes dos dios las crió y ustedes solas se juntaron va así es de que ellas entienden ahí va entonces suscriptores habíamos quedado escasos de personal volvemos a mencionarlo volvemos a lo mismo llegó un momento donde el canal se podía pensar que el canal iba a desaparecer entonces este como pueden ver y este estas palabras van para toditos los que ven los videos insistir persistir y nunca dar insistir y no dejar de persistir es que nunca se van a dar por vencidos luchar nosotros luchamos y nos mantuvimos varios meses con con poquitos poquitos integrantes como cuatro luego va el canal esta digamos que como se le llama Janet como se le llama cuando el canal digamos lo que está perdido vuelve a su como se le llama cuando ya vuelve a la normalidad porque digamos que ahí el canal quedó como que el canal iba a desaparecer luego no colapsó por decirlo así no que en vez de quedarse sin nada fuimos levantando uno por uno fue entrando entraron prácticamente cinco siete nuevos dejo siete nuevos dos no están va entonces este ya más o menos con esas palabras van a tener idea de que les estamos mencionando va actualmente entró aquí Fabricio va ya andamos ocho va la sorpresa que les traemos va es que a partir de este video ya no vamos a hacer ocho traemos a dos a dos a dos personas que nos van a andar acompañando ajá eso quería decir yo a partir de este video para allá ellos ya esas personas ajá ellos o ellas ellas o ellos va no se sabe va que son va o sea ellos saben va entonces este a partir como les dije de este video para allá ellos ya van a formar parte ellos o ellas no hemos dicho nombre si exactamente les va entrar les va entrar los guanaco va espere pues que si le dimos larga va entonces este entonces este le vamos a pedir al primero que pase de sus palabras le demos la bienvenida y ya este video nos va a salir un poco largo pero igual verdad entonces le pedimos a la primera persona que pase al frente y que se presente no se quien de los dos de los dos de los dos o las dos que están ahí verdad no Fabricio ya no él ya no es nuevo vamos a estrenar a alguien en estilo guanaco sb no va como dijo dios hágase la luz y se hizo así es de que le dijimos a él pase y que que automáticamente aparezca ahí va va él es una de las personas de las que le hablamos la sorpresa que traíamos a partir de ese video para allá tenemos un nuevo integrante más pero falta la otra sorpresa después primero él se va a presentar cómo se llama cuántos años tiene de dónde viene si le costó aterrizar aquí en el lugar donde se encuentra o no va y de allí si hace el favor presentes con nombre para que los suscriptores lo vayan conociendo no pues mi nombre es José y espero que se suscriban va dejen su like su comentario está un poco nervioso va y cómo José y José le gusta que lo llamen porque solo un nombre de Dios entonces sí va José y conocido como José entonces este le costó llegar hasta aquí donde donde está poquito el avión aterrizó con tiempo cruzó ríos montañas y no sé qué más dice va para poder llegar va entonces cuál es el propósito suyo de estar aquí digamos al o sea haber decidido ser parte ajá ajá porque cuál es el objetivo suyo el propósito de andar con andar en el estilo guanaco sb dejemos lo que hable y después nosotros vamos a ayudarle ahí a introducir lo que él quiere qué le gustó qué le pareció para ser más específico ajá está nervioso le ayudamos o no le ayudamos va lo primero es que o sea ha visto más o menos de qué trata el contenido que hacemos o sea le llama la atención y por esa razón decidió querer ser parte del canal estilo guanaco sb va entonces este el propósito suyo es divertirse o sea llevarse bien o sea lo principal es llevarse bien con nosotros va que ya los conocemos va y con los suscriptores va yo sé que va a simpatizar más de alguno va a ser su su fan va porque cada quien se gana lo que tiene que ganarse y ahí es cuestión de uno va o sea de suerte de quien digamos tiene algún suscriptor que verdad uno lo digamos lo como le quisiera decir lo apoya o así o le da bonitos comentarios verdad y se convierte en su fan favorito va entonces este se viene o sea muchas cosas para usted nuevas porque igual le vamos a explicar si ya las ha visto pero igual para que los suscriptores vean que todito le hemos explicado en el estilo guanaco se ve hay dramas hay competencias juegos en ocasiones recetas de comida ajá series de caminatas que más pero esas son algunas de las cosas etcétera lo vamos a dar hasta ahí va no que hay muchas va de antemano de mi parte sea bienvenido espero que lo llevemos súper bien tanto con con mi persona como con los suscriptores y pues lo único que le puedo decir es a echarle ganas que Dios nos va a ayudar no sé si le van a dar bienvenida ajá ya creo que ya es momento porque sinvergüenza sinvergüenza el beso el otro año ya va a ser no se preocupen algo con miedito los veo a ustedes vamos si yo creo que José no muerde ni aruña va y el beso el beso se anima a Fabricio y en la misma no va entonces yo después le voy a dar la mano va pero como que ya se la hay ganado porque entonces bienvenido y a echarle ganas porque es lo que nos queda entonces suscriptores pero en el canal es una cosa allá fuera del canal él vuelve a la vida normal de él aclararlo va pero usted deseaba hacer eso va no hay problema va entonces el video se nos está alargando va y y aquí en este mismo video le vamos a dar la otra sorpresa hablamos de dos personas así es de que sin hacerlos esperar más por favor que ajá es que el detalle está que como están muy separados yo para para abarcarlos a todos tengo que como que alejarme pero como están muy separados o si me acerco algunos van a salir y otros no va entonces este que pase la atención pues que pase la o el nuevo integrante o la nueva integrante va ahí se van a dar cuenta va que queremos escuchar a esa persona va usted la va a ser presente yo pensé que atraerla va va entonces se trataba de otro chico más por eso les dije a partir de este video ya no somos 8 sería seríamos seremos 10 perdón seríamos no porque como que uno ya no vamos a estar y otro si a partir de este video ya seríamos seremos 10 integrantes perdón me vuelvo a equivocar 10 integrantes de Silo Guanaco USB como que la cosa se emparejó 5 varones 5 hembras nos vamos a mantener hasta aquí por el momento entonces por eso le digo yo el curso el canal siguió va y se en vez de bajar creció él va a seguir el último porque digamos que es el último integrante que está entrando por el momento va entonces le vamos a dar la palabra a él que se presente va ahí y todo ahí para y que diga que como le gusta que lo llame esto y lo otro y luego le hacemos unas preguntas va bueno pues mi nombre es Jaime Manahén me gusta que me digan Jaime va entonces Jaime bienvenido sea y este lo mismo que le comentamos a José usted más o menos quizá ya ha visto nuestro contenido sabe de qué se trata y le voy a hacer la misma pregunta el propósito suyo de estar en Silo Guanaco USB o de ver o sea de haber decidido formar parte de Silo Guanaco USB cuál fue o ha sido pues porque me gusta la actitud de los chicos buena buena respuesta o sea va de mi parte sea bienvenido y lo único que le digo es a echarle ganas porque todo se puede cuando hay voluntad y uno desea hacer las cosas así como o sea yo espero verdad que usted se lleve bien con nosotros igual nosotros con usted así con los suscriptores va eso es lo principal allí no le costó llegar hasta el punto aquí de grabación estaba lejos el avión nunca aterrizó lo aterrizó antes del tiempo aterrizó muy tarde le costó va le tocó cruzar montañas y ríos y todo montaña maicillera va lo bueno que llegó va sea bienvenido y no sé si le van a y a echarle ganas y no sé si le van a dar la bienvenida niños siempre les tengo que decir yo lo mismo sin que yo le 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 deje un abrazo bienvenido un abrazo vaya a este también porque es nuevo ah si cabal el tiene que pasar usted miren pues esa que van a decir los suscriptores que digamos el es el que los anda saludando son hermanas las dos va pero eso se ve feo porque ustedes son los que tienen que darle la bienvenida y él como que si él no por eso ya lo que valor pero ni o sea yo desde lejos estoy dándole la bienvenida va va y suscriptores ahí está la sorpresa de la que les hablamos el video llegó casi a media hora va nos habló casi a media hora ve comúnmente nos acostumbramos a hacer videos pero como es un video especial que no es cualquier video va por eso no lo cortamos y lo dejamos hasta que llegara al final de donde tenía que llegar así es de que sus comentarios allí de los nuevos o sea hacia los nuevos integrantes si cada comentario que dejan para nosotros es muy valioso importante ya sea bueno o malo pero igual si es malo nosotros ahí solo tenemos que verlo tampoco le vamos a evitar si su decisión es hacer un comentario negativo lo va a hacer nadie lo va les lo va a prohibir pero pedirles de favor que compartan el video esos likes que son muy importantes los anuncios no los anuncios no se los salten por favor porque nos ayuda que sea en algo así es de que bienvenidos bienvenidos nuevamente Jaime y José y a echarle ganas que todo se puede cuando uno quiere así es de que nos despedimos del video compártanlo por favor y ustedes eso es lo único que pueden decir va es que si son bayuncos va anda contestando entonces no hay nada que decir todo está hablado va bienvenidos y echarle ganas entonces saludos bendiciones nos vemos en un próximo video saludos 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 nosotros a dormir ¡Gracias!